En lo que va del año, en Córdoba se han registrado 218 asesinatos, lo que revela un repunte estadístico de este delito de impacto. Ante esta situación, varias acciones se adelantarán para tratar de disminuir este índice. Entre ellas, la creación de nuevos cuadrantes de policía para los municipios de Lorica, Sahagún, Planeta Rica, Tierra Alta y Montelíbano. En lo que respecta al área metropolitana, se van a fortalecer las actividades operativas incrementando los allanamientos, coordinados con ejército y policía. De acuerdo con Medicina Legal, Montería es el municipio con más homicidios en el departamento de Córdoba. Serían más de 46 los casos registrados este año, seguido de Montelíbano, Lorica, Sereté y Sahagún. De acuerdo con Medicina Legal, al menos 132 homicidios han sido perpetrados con arma de fuego. De acuerdo con Medicina Legal, al menos 132 homicidios han sido perpetrados con arma de fuego.